¡Aquídate! ¡Anica! ¡Anica Juan! ¡Su corazón es totalidad! ¡Omán es rico! ¡Nos cobre! ¡Nuestro candidato! ¡Muchas! ¡Aquídate! 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 ¡ a cargo de los coordinadores políticos. ¡Que viva la campaña! ¡Que viva nuestro municipio de Escúca! ¡Fuera compatriotas, camaradas, hermanas y hermanas! Hoy, oficialmente, hemos inscrito la candidatura de la Junta Municipal del CNE. Formalmente. Hoy, Escúca tiene una sola candidatura revolucionaria. Hoy, Escúca está fortalecido con la fuerza bolivariana. Quiero saludar a los secretarios municipales del gran polo patriótico. ¿Dónde está la gente de Santa Libre? ¿Dónde está la gente de Escúca? ¿Dónde está la gente de Santa Rita? ¿Dónde está la gente de la Unión? Hasta el camarada Tusa con el equipo de trabajo. Cuenten conmigo, camaradas. Cuenten con este soldado bolivariano. Cuenten con este hijo de Chávez. Porque gracias a Chávez estamos aquí nosotros. No podemos, no podemos, no podemos, no podemos, no podemos, no podemos. Besos. Gracias, comandante Chávez Tamaca. Quiero pedir el apoyo a ustedes, compañeros. Vamos a darle un respaldo contundente a nuestro candidato a la gobernación del Estado Trujillo. A un hijo de 4 de febrero, un compañero, un hermano del comandante Hugo Chávez. Como lo es el mayor Gerardo Marquez. Quiero que le den un fuerte aplauso a ese compatriota. Revolucionario Cartacabal, quien viene a entregarle el todo por el todo a nuestro Estado Trujillo. Déjeme decirle que desde lo más alto del pan de azúcar, nosotros nos vamos a entregar en cuerpo y alma a la revolución bolivariana y al municipio de Escuque. Vamos a ir palmo a palmo a las comunidades, vamos a ir al campo, al barrio, vamos a ir a los sectores palmo a palmo. ¿Para qué? Para garantizar la victoria el próximo 21 de noviembre. Nosotros, nosotros, que viva la patria, que viva la revolución bolivariana. Hasta la victoria siempre. ¡Suscríbete al canal!